Si tú ves espejos a mi alrededor Si miras en alguno me verás a mí Tus propios fantasmas Inundé tu vida en desespero Hola, soy Gaby de Edebal y me gustaría enviar un saludo a todos los fans de Legado de una tragedia en México Aprovecho para comentaros que Gravis Records va a editar el disco allá y por tanto esperamos que todos lo tengáis pronto y que disfrutéis muchísimo de esta tercera entrega Un saludo desde Madrid y hasta pronto ¡Gracias!